Hoy te traigo la tiraera más fuerte que le han hecho a Arcángel en estos últimos tiempos Y ha sido un artista español con el que Arcángel está teniendo un problema De hecho fíjate porque ellos llevan ya tirándose tiempo por DM de Instagram Arcángel le dice a Neka, quien es el artista que le ha hecho esta tiraera Bro, que porquería se ve que es tu personalidad Mira tus otros mensajes y escucha este Todo esto a raíz aparentemente de esa tiraera, ¿verdad? Donde Arcángel le dice un consejo, rapea como la gente de tu país Usa tu jerga y no la nuestra Pero tengo que decirte que personalmente la tiraera está durísima Vamos a escucharla porque está muy fuerte Te va a sorprender de verdad Papá Noel, Papá Noel Yo tengo la lista de los duendes que más han trabajado Espérate a que rompa porque las barras que esta tiraera tiene no son barras, son barrotes Y aparte tengo que decirte que le tira con el mismo flow que tira Arcángel Esto está increíble, vamos a darle, vas a quedarte alucinado o alucinada El duendecillo lleva tiempo que es muy flojo en su vocablo Por ende va a limpiar la mierda en el establo No se falta ni pitola ni machete pa' matarlo Este pato se lio chota y vamos de mantelar Ey, tú no metes cabra, jodías a Arigüella Y ten cuidado con Rochi que a tu hija la atropella Dale educación pa' que no salga una plebella Y que la choque y que la choque y le ponga una querella Ey, que la vida es bella Evitate cocotazos de botella Escorria, tú eres un chota, cómico cabrón Una simple bacteria Jingle bell, jingle bell, jingle papi alca Feliz Navidad, 8 se te quedó manca Cabrón, tú eres un viejo, el motor no te arranca Por más que afiles la pila, hoja queda blanca Y arranca, corre, busca a alguien que te escriba o la carrera se te estanca Y por changa, casi te da un infarto y te quedas como tranca Deja el vicio de la blanca Y no te oculte que tú vives en pánico Por la calle no te veo Duende malvado, duende feo Y no te oculte que tú vives en pánico Por la calle no te veo Tengo los drones y te seteo Alca, check, es un chota, check Cabrón, tú eres un freak, camina por la lower take Alca, check, cagao, check Cabrón, no busques break, no cabes la upper take Cabrón, tú eres un meme, tu carrera no corría El álbum que sacaste, sufrí en minusvalía Tú no estás en altura, tan quemada tu bujía Recuerda que pa' los chotas no existe amnestía Y es mentira que cobras 50 por una gira Y es mentira que por dinero hasta a su madre se le dira Y es mentira Si los sapos fueran grandes, tú serías Godzilla 2024 en el paro haciendo fila Quiero jugar con tiburones, siendo tararira Dime cuál es el parentesco entre Carmen y tu padre Y no te oculte que tú vives en pánico Por la calle no te veo Duende malvado, duende feo Y no te oculte que tú vives en pánico Por la calle no te veo Tengo los drones y te seteo Oye Alca, Alca Ya tú no eres un Federico, cabrón Te subieron de rango Ahora trabaja pa' la CIA Nunca tiraste a Coscu ni a Kendo Tú eres duro, ¿no? ¿verdad? Sigue ahí oculto en el bosque mágico Escoltado, cabrón Y me tiraste por Insta Dí que no uses mi jerga Usa la tuya Pugarro Yo hago lo que me sale del bicho, cabrón Tómate con sentimiento, elegancia y mucha maldad Buah, 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 buah Eh, coincidirás conmigo cuando digo que Neka Le ha hecho la mejor tiraera a Arcángel de estos últimos tiempos Incluyendo las de Anuel, por supuesto Brother, si Anuel llega a tirar esto Si Anuel llega a tirar esto No hace falta un round 2, un round 3 como lo ha habido Tengo que hablar de esta tiraera Y tengo que decirte que estoy totalmente sorprendido Como alguien de España puede tirar con este flow Y este delivery tan potente Porque aquí hay un delivery potente De última la risa parecía que era Coscu Y de primera el delivery parecía que era Arcángel Es como una mezcla tremenda Yo se la doy bien fuerte personalmente Por la originalidad Aunque no deja de estar Haciendo referencia constantemente a Duende Malvado Y como queriendo adueñarse de su estilo Pero lo hace con la originalidad y la burla de tirarle Esto ha sido tremendo para mí Súper original, súper bueno Yo quiero preguntarte qué piensas tú Y qué opinas Cuáles son las de tus barras favoritas de esta tiraera Quiero pedirte que me siga a Neka Tendrás sus redes sociales abajo en la descripción Y tendrás también la tiraera abajo en la descripción Yo sinceramente yo le doy un 9,5 a esta tiraera Esto ha estado bestial Ha estado súper fuerte Y desde aquí los que nos gusta el deporte Los que nos gusta la tiraera Sabremos que esta tiraera es bestial ¿Qué piensas y qué opinas? No olvides compartir el vídeo Darle like y suscribirte Gracias por haber llegado aquí una vez más Te deseo bendiciones y éxitos Cuídate mucho y muchas gracias